qué tal cómo están hoy te contamos todas las fechas de pago del mes de enero 2021 te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo pensiones no contributivas dni terminado en 0 y 1 fecha de pago 5 de enero terminación 2 y 3 6 de enero terminación 4 y 5 7 de enero terminación 6 y 7 8 de enero terminación 8 y 9 11 de enero asignación universal por embarazo dni terminado en 0 fecha de pago 11 de enero terminación 1 12 de enero terminación 2 13 de enero terminación 3 14 de enero terminación 4 15 de enero terminación 5 18 de enero terminación 6 19 de enero terminación 7 20 de enero terminación 8 21 de enero Terminación 9, 22 de enero Asignación por prenatal y maternidad DNI terminado en 0 y 1 Fecha de pago 13 de enero Terminación 2 y 3, 14 de enero Terminación 4 y 5, 15 de enero Terminación 6 y 7, 18 de enero Terminación 8 y 9, 19 de enero Asignación universal por hijo DNI terminado en 0 Fecha de pago 12 de enero Terminación 1, 13 de enero Terminación 2, 14 de enero Terminación 3, 15 de enero Terminación 4, 18 de enero Terminación 5, 19 de enero Terminación 6, 20 de enero Terminación 7, 21 de enero Terminación 8, 22 de enero Terminación 9, 25 de enero Jubilados cuyos haberes no superen los 20.374 pesos. Terminación 8, 21 de enero. Terminación 9, 22 de enero. Asignaciones familiares SUAF. DNI terminado en 0, fecha de pago 12 de enero. Terminación 1, 13 de enero. Terminación 2, 14 de enero. Terminación 3, 15 de enero. Terminación 4, 18 de enero. Terminación 5, 19 de enero. Terminación 6, 20 de enero. Terminación 7, 21 de enero. Terminación 8, 22 de enero. Terminación 9, 25 de enero. Jubilados cuyos haberes superen los 20.374 pesos. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 25 de enero. Terminación 2 y 3, 26 de enero. Terminación 4 y 5, 27 de enero. Terminación 6 y 7, 28 de enero. Terminación 8 y 9, 29 de enero. Asignación por desempleo. Asignación por desempleo. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 22 de enero. Terminación 2 y 3, 25 de enero. Terminación 4 y 5, 26 de enero. Terminación 6 y 7, 27 de enero. Terminación 8 y 9, 28 de enero. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.